Cuatro marchas se desarrollan este jueves 5 para pedir que la empresa privada no tenga participación del ente rector del agua. La conformación de esta autoridad hídrica se encuentra en discusión en la Asamblea Legislativa como parte de la formación de una ley de agua en El Salvador. La propuesta que plantea la participación de la empresa privada es la ley integral del agua. Otra propuesta de ley general de agua propone una autoridad hídrica administrada por el Estado. Una de las marchas salió de la Universidad de El Salvador a las 9 de la mañana con rumbo a la Asamblea Legislativa y otra salió del Parque Cuscatlán a las 9.30 de la mañana, la cual fue convocada por diversas organizaciones sociales y sindicatos. También se dirigen hacia la Asamblea Legislativa. Las organizaciones estudiantiles de la Universidad de El Salvador iniciaron el bloqueo al paso vehicular aproximadamente a las 8 de la mañana en el final de la autopista Norte y las intersecciones de la calle San Antonio Abad y el Boulevard de los Héroes y la 25 Avenida Norte. Otra de las marchas ha sido convocada a realizarse en el kilómetro 23 de la carretera Panamericana en el sector de Cojutepeque en el sentido hacia San Salvador. Con imágenes de Melvin Rivas y Jonathan Funes, este es un informe de laprensagrafica.com